Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. En esta ocasión les voy a compartir la lectura de este libro, La Tercera Mujer, de Gilles Lipovetsky. Espero que les guste, lo realizaré en cinco partes y esta es la primera parte. Amar, dijo ella, ninguna revolución social de nuestra época ha sido tan profunda, tan rápida, tan cargada de futuro como la emancipación femenina. En las sociedades occidentales contemporáneas se ha posicionado una nueva figura social de lo femenino, que establece una ruptura en la historia de las mujeres y expresa un gran avance democrático aplicado al estatus social y a lo que concierne a la identidad de lo femenino. A diferencia del hombre, la mujer está asociada a roles privados, estéticos y afectivos. Así ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Este libro reconcilia a la mujer radicalmente nueva y a la mujer siempre repetida. La invención occidental del amor que superará lo conseguido por toda creación poética se convierte en una pasión irracional y paradójica sin otra justificación que su misma existencia. A lo largo de la historia, hombres y mujeres no han asignado al amor idéntico lugar. No le han concedido ni la misma importancia ni la misma significación. Según Nietzsche, amor significa para la mujer renuncia, fin incondicional, entrega en cuerpo y alma. Mientras tanto, el hombre lo que busca es poseer a la mujer a fin de acrecentar su potencia de existir. Simón de Beauvoir advierte que en el hombre el amor no será como una vocación. Mientras que la mujer solo vive para el amor, en esto coincide con Balzac. A partir del siglo XVIII, la mujer es valorada como ser sensible destinado al amor. En el siglo XIX se alienta el amor idólatra, la abolición de una misma en el otro. Esta vocación femenina quedó plasmada en el himno femenino, haría cualquier cosa, si me lo pidieras, en la voz de Edith Piaf. Toda educación de las mujeres debe girar en torno a los hombres. Elizabeth de Gramont declaró que una mujer que lee una novela nunca puede ser en lo sucesivo una mujer honesta. No fue la única que afirmó algo semejante. En la sociedad burguesa de 1866 se pensaba que esas novelas trastornaban la imaginación de las jóvenes. Al dañar su inocencia, no obstante, éstas se leían con avidez. Ya entrado el siglo XXI, la literatura rosa ha difundido el ideal romántico femenino. Las virtudes de la infidelidad y la virginidad. La imagen de esa mujer que ha desarrollado la ideología inscrita en lo que Colette Dowling llamó el complejo de semicienta. ¿Qué espera por el hombre extraordinario para realizarse? La ilusión del hombre tierno y adinerado constituye ya una evasión y un consumo femenino de masas. En los años 60 nace un nuevo feminismo que lanza sus flechas no tanto contra el amor en sí, como contra la manera en que se socializa a las mujeres y se les somete al ideal romántico sentimental. Hasta entonces se creía que el amor realizaba y enaltecía a la mujer. De ahí en adelante se lo acusará de estar al servicio de la mujer objeto y de degradar la vida auténtica. La mujer se identificaba con una mística del corazón y al presente se describe como una política del macho. La cuestión fundamental es gozar sin trabas, ya no más amar hasta perder la razón. Las mujeres han tomado distancia respecto del lenguaje romántico. Se han resistido a sacrificar estudio y profesión en el altar del amor, pero su adhesión al peligro del ideal amoroso se ha mantenido. Lo que nos rige sigue siendo la desigualdad sexual de los roles afectivos. Ya no me habla de amor. Frase de mujeres, desesperación de mujeres. Desde hace unas tres décadas las mujeres separan el amor del matrimonio, ahora prefieren el concubinato a las arras y las argollas matrimoniales. La nueva actitud del segundo sexo ante el divorcio es clara. Ahora son ellas quienes toman la iniciativa al momento de separarse. Las mujeres presentan su fracaso conyugal como un matrimonio condenado al fracaso. Una tragedia por culpa del otro. Cuanto más independientes son, menos aceptan un matrimonio destrozado, que no encaje con sus expectativas de ternura, de comprensión, de intimidad. En nuestros días las mujeres han abandonado los dramas cuando se trata de la libido. Sus aventuras sexuales ya no implican el requisito del gran amor. No obstante, las mujeres siguen asociando sexo y sentimientos. Los hombres, en cambio, contemplan con mucha facilidad su alejamiento. A mediados de los años 80, un periodista estadounidense lanzó una pregunta a sus lectoras. ¿Te sentirías satisfecha si te abrazan con ternura sin llegar al acto sexual? A lo que 7 de cada 10 mujeres respondieron afirmativamente. Al dar su preferencia a las tiernas caricias, las mujeres no expresan un estado de miseria sexual, sino que hacen patente lo importante que son la vida afectiva y las relaciones sentimentales. Los hombres siguen considerando que la mujer es un enigma y un ser con muchas contradicciones, que es imprevisible, complicada, impulsiva e invasora. Las mujeres, por su parte, se quejan de que los hombres carecen de psicología y de sentimentalismo, que son egoístas y limitados en la expresión afectiva. El gran proceso de igualación de las condiciones no ha conseguido que los dos sexos se reconozcan como intrínsecamente parejos. No se expresa la menor masculinización de la relación femenina con la sexualidad. La mujer que se aficiona a la pornografía suele ir en busca de prolongar una relación de pareja y crear una complicidad erótica con su compañero, cosa en la que no se parece al varón. Las mujeres rechazan la pornografía en cuanto sexo carente de poesía amorosa. La acusan de insultarlas, de degradar su imagen, de incitar a la violación y a la violencia. ¿Cómo sorprenderse ante la actitud negativa de estas hacia la pornografía, cuya tendencia consiste precisamente en construirse en la negación del deseo femenino? Las publicaciones y los lugares para el turismo sexual son muy diferentes en lo que toca a la clientela de los hombres con relación a las mujeres. Siguiendo la lógica de mercado, a la existencia de la demanda seguiría la oferta. Simón de Beauvoir se refiere a la mujer que busca su salvación en el culto al amor. La mujer condenada a la subordinación se anula a sí misma, planteándose al ser amado como un absoluto al que dedica toda su existencia. Con ella se encuentra una razón para vivir, una salida para la vida monótona y decepcionante que llevan las mujeres. En la actualidad las mujeres rechazan todos aquellos valores que las lleva a renunciar a ellas mismas. Se esfuerzan por adquirir la independencia económica, por afirmarse profesionalmente, convertirse en líderes políticas. Pese a todo esto, sus expectativas amorosas no son semejantes a las de los hombres. La desproporción hombre-mujer con respecto al amor tiene mayores probabilidades de continuar que de desmoronarse. Espero que les esté gustando la lectura de este libro La Tercera Mujer de Gilles Lipovetsky. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.